Yeah, yeah, aquí les sigo en este juego, esquivando las traiciones, librándome de la envidia porque hay muchos hocicones, mucha gente doble cara, muchos falsos ganadores, yo sin tener el diploma estoy graduado con honores, siempre iré de frente aunque me metan el pie, una vez ya me pasó, dos veces no fracasaré, sigo confiando en mi esencial, loco no pierdo la fe, y a los que quieran que fallejen sus caras me reiré. Gracias Jenny Colorado, gracias igual a Rosita Peralta por toda esta información, y bueno ya lo decíamos, está con nosotros Poncho VHS para platicar acerca de todo ese talento, cómo inicia, cómo surge en él la inquietud de pues comenzar a hacer sus letras y también de cantar en el género del rap, aplauso para nuestro invitado musical el día de hoy, venga gracias, gracias, aplauso para Poncho, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Oye, ya platicamos nosotros un poquito previo a estar al aire, pero platícanos Poncho, ¿cuánto tiempo de que inicias haciendo tus letras en el género del rap y por qué este género? Cuéntanos. Claro, claro, todo esto se remonta hasta la secundaria, pues inicié con un amigo que tuve en la secundaria y pues estábamos freestyleando, era eso, nos íbamos para atrás. Freestyle. Freestyle, improvisar, nos gustaba mucho ver las batallas y improvisar. Luego después terminé la secundaria, entro a la prepa y es como que digo yo, bueno, vamos a parar un ratito, ya no había mucha gente con la cual hacer eso. Hubieras. Ajá, luego viene pandemia y de ahí pues decía yo, no, pues yo escucho la música, si hay artistas que hacen eso, ¿por qué yo no? Y pues de ahí viene el, bueno, vamos a intentarlo y empecé a escribir y dije, bueno, no lo hago tan mal yo también, así que pues de aquí soy. Me decías que comenzaste incluso a elaborar tus beats, ¿no? O sea, la base musical sobre la que haces la lírica. Sí, 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 los beats, hay un programa, un programita ahí y pues de ahí descarga un sample, ya sea de guitarra, no sé, piano, algo que me guste, que me parezca bueno para usarlo de inspiración y pues ya acá lo único que hago es acomodarle la caja, el hi-hat, el bajo y las melodías para que suene más profesional. Suena muy profesional, la verdad. Oye, ahora cuéntanos, ¿en qué te inspiras para componer? A ver, escuchaba yo tus letras muy atentamente y veo mucho como la superación personal, como el salir adelante, en algunas otras pinceladas también el corazón roto, ahí el desamor, cuéntanos un poquito todo esto. Claro, claro, todo depende del tiempo, de la situación que esté viviendo en esos momentos. Por ejemplo, algunas veces he escrito cosas de desamor, tengo guardadas ahí un poco, o sea, ya no estoy en eso, pero pues siguen guardadas o a veces sí, o sea, pues querer superarse lo que piensas, lo que quieres a futuro y decir, bueno, quiero esto, a ver cómo suena cantado y cosas así. Oye, ¿cómo decides el tema al hacer una canción o fluye? Solito dejas que, bueno, en una canción puedas hablar incluso de diferentes cosas. Claro, eso depende mucho. Hay veces que, como te comentaba, la misma melodía, si es una guitarra así como muy, no sé, melancólica, digo yo, no, esto tiene que ser algo como de desamor, si tengo algún sentimiento ahí o algo triste. O ahora si es, no sé, algo más alegre, digo, no, pues ahorita vamos a rapear sobre algo, nada que ver con lo triste, algo que sea muy, muy, muy alegre para la gente, para que bailen. Oye, ¿y te gusta de repente? Digo, hay que mencionarle un poquito a colación al público la diferencia entre el género urbano, el reggaetón y obviamente lo que tú haces que es rap, rap en español, pero es diferente, ¿no? Sí, claro, o sea, no estoy peleado con el reggaetón porque igual tengo un buen amigo que se llama Luis Silvan, baby, saludos por ahí, que tenemos un tema que es reggaetón, o sea, y en mi parte pues yo le rapeo, pero pues no me niego ni me cierro a hacer reggaetón ninguna cosa de esas, igual se respeta mucho lo que lo hacen. Claro, y es que también, digo, ya trae el dembo y unas bases musicales que invitan más al baile, a la fiesta, a la party, pero a mí me gustan mucho estas letras así de rap que te invitan incluso a la reflexión. Oye, ¿has grabado videos, ya tienes rolas subidas en algunas plataformas? Cuéntanos un poquito de esto, tus redes sociales para que más gente te conozca. Claro, claro, en YouTube estoy como Poncho VHS, en mi página de Facebook Poncho MX y también tengo videos, ahí tengo mis videos y pues la canción de Secretos está disponible en Amazon y en todas las plataformas digitales, se llama Secretos junto a mi amigo Luis Silvan, baby. Órale, excelente, vas a cantar todavía un tema más, me decís. Claro, claro, se llama ¿Qué pasó? Bueno, pues eso será el ratito, aplauso para Poncho VHS, rapero tabasqueño, joven talento. Gracias.